En la Municipalidad de Pérez Celedón están muy satisfechos por el reinicio de los trabajos en la calle conocida como La Trocha en Daniel Flores, pero al mismo tiempo estarán muy pendientes de los trabajos para verificar que se cumpla con el cronograma de labores que se presentó y que colocó la fecha de reinicio el 28 de febrero y la culminación 40 días después. Habrá tiempo completo un inspector por parte de la Municipalidad y el ingeniero en este caso, don Ronnie Rojas, que es el residente nuestro, por decirlo de esa forma, de lo que es este proyecto ModVid y a quien le corresponde esa supervisión y fiscalización junto con la parte técnica de inspección. Para el alcalde Jeffrey Montoya la expectativa del reinicio era bastante grande debido a las fechas que no se cumplieron anteriormente, pero mostró satisfacción que lo acordado el jueves de la semana anterior se haya cumplido. Un poco de ansiedad a las primeras horas de la mañana y uno que tiene un poquito el reloj biológico, ya a 5 y 30, 6 de la mañana ya habían algunos mensajes de si efectivamente iban a entrar y pues dichosamente vimos el movimiento ya a toda máquina, como decimos, por parte de la empresa ya a media mañana con lo que fue la incorporación del material y el compactado y lo que es el tema del agua también. Con el reinicio se cumple la primera parte, ahora viene que se completen las obras como está establecido en el cronograma de trabajo. Para el jerarca municipal hay aspectos que hacen pensar que esta vez sí será la definitiva en el polémico tramo que comienza en el barrio Sinaí y se extiende hasta Palmares. Yo estoy muy esperanzado, de eso se trata, yo creo que en esto el hecho de que tuviésemos un cronograma debidamente establecido y ya fechado y todo, pues y una remisión formal por parte del ingeniero residente de la empresa, pues nos hace esperanzado o nos hace estar esperanzado de que el proyecto efectivamente se cumpla y además de que pudimos cerciorarnos de que la fuente de material que están utilizando, pues se cumple con las condiciones adecuadas para poder concluir el proyecto. Según el cronograma en Poder de SN Sur Noticias, las obras tienen que estar terminadas el sábado 8 de abril de 2017.